Por poder mirarme en tus ojos y gritarme hacia el estampo Porque en día siento que me necesito, eso es lo que más haré Que cruzaran los montes, los brillos y los reyes Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad Yo podría empeñar los caros que tengo, que es mi libertad Y sería un amor, hayamos en tu escala Sería como que te olvido contar Y si me amó Dios con tus brazos sacando, que felicidad Amén 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 Amén